Hola ma, ¿cómo estás? Hola mi amor, bien mi vida, ¿y tú cómo has estado? Bien ma, un poco cansada, extraño mucho estar en la casa Necesito recargarme, las cosas aquí han estado difíciles Ay mi vida, te estoy escuchando muy triste, si sabes que yo te amo con toda mi alma ¿Cómo quisiera estar acá contigo para darte un abrazo? Yo también quisiera que estuvieras acá ¿Te acuerdas del migaíto? ¿Ese que te gustaba cuando pequeña? Prepárate uno, un chocolatico caliente, le pones a chiquitas, hermoda de huila Con un quesito en cubos, los pones todos juntitos en una taza grande y revuelves Recuerda que tú eres una guerrera y eres capaz de todo lo que te provocas Pronto estaremos juntas nuevamente, te amo Eres la mejor mamá, te amo mucho, gracias por estar siempre aquí, siempre conmigo Te amo No importa lo que pase, mi mamá siempre encuentra la manera de abrigarme el corazón Feliz día mamá